En redes sociales, en centros de trabajo, por la calle. El seguro de responsabilidad civil del perro. Es uno de los temas de conversación. Lo marca la nueva ley de bienestar animal, que entra en vigor el viernes, día 29. Pensé que el 29 de agosto era el 29 de septiembre. Y dije, uy, corriendo a hacerlo, pues acaso me paran y... Unos se han dado prisa. Algunos ya lo tenían. En mi seguro del hogar siempre viene incluido el seguro de responsabilidad civil del perro. Otros... No. Para estos hay tiempo de ajustarse. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha aclarado que la obligación de contratar ese seguro depende de un reglamento que todavía no está aprobado. Pensaba que sí, que iba a entrar, pero ya me he enterado que no, que no he entrado todavía. Así es. Queda en suspenso Sinedie. También la obligatoriedad de realizar un curso de tenencia responsable de perros. ¿Sobre esto se ha informado? Eso no sé cómo va, ni si hay que hacer, no sé. Pues sinceramente, no. Pues a ello también obliga la ley. Que lo haré, que lo haré. Con dudas no sobre la idoneidad de estas medidas, porque... Y los perros son perros, son animales, tienen instinto. Pero sí sobre su utilidad práctica. Y después pasan la mano, lo único que quieren es cobrar, ni te hacen revisión, ni te hacen nada. Los amos de mascotas van asumiendo esas nuevas obligaciones que no entran en vigor el 29, pero lo acabarán haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.